Tengo que alejar mi puta carga Adiós Yugi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que vende! ¡Yo me quiero aquí! ¡Corre! ¡Corre puta madre! ¡Ay no mames! ¡Hay agua! Voy a tomar agua en el lago radioactivo ¡Hola putas! ¡Putas! ¡Huyen de nosotros! ¡Cuervo radioactivo! ¡Ah no mames! ¡Está en el cuello! ¡Debe de haber ahí! ¡Puta agua! Me puedo meter a nadar pero... ¡Puta agua! 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 adentro lo que podemos hacer es ver si es un zombi tocarle y si nos quiere hacer algo porque están armados nos echamos a correr alrededor del lago, lo probamos vamos a tocar corra a la verga, corre corra a la verga una grulla, una grulla por qué pasar de esta casa perfecta a la casa deteriorada explíquenos Kevin Logix vamos a entrar tú entras chingata madre ay dios mio nooo mira una casa de chano amigo ay que rollo que tóxico está aquí huele a animales muertos este la cocina aquí era donde yo dormía mira otro baño buenas otro baño voy a chicar a casa doble ay wey ya me atoré allá ya no nos atrapó el señor ese verdad huimos sí si sí 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 ¿Hacia dónde voy? Ah, ahí era la salida que tenía Hay peces en el aire ¿Habrá peces en el aire? ¿A dónde vamos? ¿Dónde entramos? De cerrado, ¿no? Y tenemos que dar rebotas de cerrado De cerrado venimos ¿Cómo quieres hacerme de las armas? De las armas Vamos a ver esta onda la vi Brigadiza contamina Contamina de agua radioactiva Y allá va Siempre ¿Ya se te cayó? No mames, mi botella Sí, se te cayó A ver, hay que remosarlo No mames Allá está ¿Tu botella? Grabemos a Kevin Marmota Kevin Tukis Ah, sí, es cierto Ahí está su botella Ay, este niño Se ve en lo que quieras ¿Y ahora qué? Hola, cuate ¿Me perdonas? Ya sé que me ha portado mal Pero necesito mi agua ¿Me perdonas? Chega tu madre Puto no respondió Ya valió madre Mi botella Ahora hay que ocuparla No mames Pues ya vámonos Sí, sí Me voy a morir ¿Quién es mía? Ahí está Ah, yo sé dónde está En el Puente Verde Sí Porque me diste tu mochila Y ahí se cayó Vamos a recordar Y ahí está Y ahí está No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias usted! unos patos wey esta en la pantalla completa es que es cunera mira ahi esta esta temblando oye ya se fueron ah no ahi estan van a ser el pato feliz feliz quieras agua espero que les haya gustado este este video de dicha persecución ay hijos de su puta madre brigada chernovidesca y aparte brigadistas en chernovid invaden espacio público confinado para rector noviar numero 4 donde esta sobre la explosión y ahi hicieron la serie va a estar en netflix ah si documentarios de netflix van a ver los documentales y bueno en verdad suscribanse a nuestros canales de mexinet ya saben donde en el canal principal salen todos los canales y si eres muy pinche huevon y quieres recibir todas las noticias pues al corazón de la república contenido de ciencia, tecnología, computación, política, historia todo lo que quieras saber descargate la aplicación de mexinet y ahí te van a llegar muchas cosas el radio hicimos esta semana transmisiones para que ahí nos escuchen él va a estar con nosotros también en la producción verdad escuchen vamos a hacer el espacio para que ustedes nos manden su música así es que ya saben chicos suscríbanse y síganos muchas gracias activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal saludos ahora si muchas gracias